Hola, ¿cómo están? Esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar por petición de un suscriptor, ají o picante para acompañar nuestras comidas. Este es un picante colombiano muy típico para acompañar unas ricas empanadas, que por si quieren prepararlas les dejo el link en la descripción. También hay otro picante que es deli, que es el guacamole, que es súper para acompañar papitas, carne y también la pueden encontrar en este canal. Bueno, ahora sí, vamos a necesitar para el ají, tomate, cilantro, cebolla larga, vinagre, aceite, el mío es de oliva, agua, sal y yo para mayor facilidad use pasta de ají o de chile. Teniendo todo esto ya lavado, vamos a tomar la cebolla y para que quede unos cuadritos finitos vamos a hacer el siguiente corte. Teniéndolo así, vamos a empezar a cortar bien pequeñito. Cuando llegues hasta donde hiciste los primeros cortes, debes volverlos a hacer hasta terminar con toda la cebolla. Hay personas que le agregan toda la parte verde de la cebolla, yo solo le dejé un poquito nomás. Teniendo esto listo vamos a pasar con el cilantro, este ya está lavado y antes de picar yo lo que hago es quitarle como estas ramitas que son gruesas. Y estando ya así, empiezo a agrupar todo y a picar lo más finamente posible. Esto también lo pueden hacer en una procesadora, solo que pues a la vista no queda tan bonito. Pero si ya lo necesitas como para un negocio y vas a hacer por cantidades, pues por mayor facilidad y rapidez puede ser una muy buena opción. Luego tomamos los tomates y los vamos a pelar. Ya pelados vamos a hacer como una cuadrícula para luego sí picar y verás como te saldrán unos lindos cubitos. Pasamos todos los ingredientes a un recipiente y los integramos bien. Ahora para aderezar vamos a mezclar el vinagre con el aceite y un poco de sal. Esto aparte de darle muy buen sabor nos va a ayudar a preservar por más tiempo este ají. Teniendo esto ya bien mezcladito se lo vamos a agregar. Mezclamos. Y empezamos a agregarle agua al gusto. En mi caso no me gusta que quede muy aguado, pero tampoco que quede como solo el cilantro y la cebollita, sino que también tenga como el agüita para poderlo agregar muy fácil a la comida. Luego agregamos la pasta de ají, que esto también ya depende de qué tanto picante lo deseas. Y listo. Recuerden que tienen que rectificarle la sal porque le agregamos agua. Y así nos quedó. Pueden almacenar este ají en un recipiente de vidrio con tapa y llevarlo al refrigerador. Y esto nos durará hasta por una semana. Espero les haya gustado muchísimo este video y si es así me regalen un like y se suscriban a este canal para más recetas. Un abrazo, cuídense mucho y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!